¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la otra cara de la moneda aquí en Cable Noticias. Este espacio en donde, como ustedes saben, exponemos los temas de interés nacional desde distintos puntos de vista, desde distintos perspectivas. Hoy con un tema muy interesante que ha acaparado la atención en los últimos días y no en vano, porque estamos hablando prácticamente de hasta el momento un sueño frustrado para los bogotanos, el metro de la ciudad. El rifirrafe lo protagoniza el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Galán insiste en que el metro debe adelantarse tal y como está, que no da ni un paso atrás. Y el presidente, Gustavo Petro, le insiste en que ese sistema debe ser mixto, una parte elevada y una parte subterránea. Sigue insistiendo en que sería un error adelantar el metro tal como está. La puja está sobre la mesa. Veamos precisamente qué dicen los mandatarios, tanto el alcalde local como el presidente de la República, no sin antes invitarlos a que participen en el numeral debate la otra cara. Ya venimos con nuestros invitados. Veamos la nota de contexto. En medio de una locución presidencial, el presidente Gustavo Petro presentó el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el costo-beneficio de las alternativas para construir el metro de Bogotá. El jefe de Estado aseguró que según el informe, la ciudad perdió 8 billones de pesos al no escoger el metro subterráneo. La pérdida del proyecto que se diseñó en mi alcaldía, según este mismo estudio que se hace ahora, representa una pérdida para la sociedad bogotana de 8 billones de pesos. Con mapas en mano y con los resultados del estudio, el presidente aseguró que hoy la mejor opción del metro es hacer un proyecto mixto. Hoy el mejor metro para Bogotá es el metro mixto, que no tiene su primera estación subterránea en la estación de la Hortúa. Comienza la subterranización en la estación Antonio Nariño, la estación Hortúa es en la calle Primera y toma la carrera 13 por ahí hacia el norte. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que las modificaciones del primer tramo no son viables. A la idea presentada de cambiar el trazado de la primera línea del metro le faltan mínimo cuatro años de trabajo, de maduración. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre. El presidente también ha dicho que el gobierno nacional contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para hacer un análisis que permitiera determinar la mejor alternativa para la primera línea del metro de Bogotá. Además, el mandatario local aseguró que dicha modificación es imposible en materia jurídica. Jurídicamente no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Existe un contrato firmado y en ejecución. Y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución. Y vamos a cumplir el contrato. Galán fue enfático en que si se cambia el proyecto de metro, los recursos invertidos que ascienden a más de 542 mil millones de pesos se perderían. Muy bien, veíamos entonces ese cruce de versiones entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro, quien insiste en un tramo subterráneo para el metro de Bogotá. Para precisamente analizar esta noticia, estas declaraciones y sobre todo el futuro de esta obra de infraestructura muy importante para los bogotanos, invitamos hasta ahora a Cristina Calderón. Ella es concejal de Bogotá por el nuevo liberalismo. Concejal, gracias por acompañarnos aquí en La Otra Cara de la Moneda. No, pues muchas gracias, John, por la invitación y feliz aquí de poder venir a defender el metro de Bogotá. También está con nosotros aquí en el estudio Eder Belandia. Él es docente universitario y experto en temas de transporte. Eder, gracias por acompañarnos aquí en La Otra Cara de la Moneda. Gracias, John, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. De manera virtual está Raúl Alberto Marino, profesor de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario. Profesor Raúl, también gracias por su tiempo y conocimiento aquí en este programa de Cable Noticias. Muchas gracias, John, y a todo el panel por la invitación el día de hoy. Y ya en unos minutos también se une a este debate, a esta conversación, Donka Atanasova, ya es concejal de Bogotá, por el pacto histórico. Ya en minutos se unirá aquí en el set a esta conversación. Empecemos entonces a hablar sobre el futuro del metro de la ciudad de Bogotá. Ya son 80 años en que los bogotanos están queriendo esta obra de infraestructura y hasta el momento no la vemos. Lo cierto es que hay un avance del 31% de lo que va del metro que ya está estructurado, licitado y avanzando en las calles de la ciudad. Un 31% según el alcalde Carlos Fernando Galán. La pregunta del millón que todos están preguntando allá en sus casas. Con este rifirrafe, con estos retos que está haciendo el presidente Gustavo Petro también a la alcaldía de Bogotá, ¿qué tan factible es que se determine deteniendo la primera línea del metro de Bogotá? Y como dice el alcalde Carlos Fernando Galán, sean cuatro años más de demora. Le traslado esta pregunta, concejal Diana, adelante. Cristina, concejal Cristina. No, la verdad, el metro va porque va, como dice el alcalde, el metro avanza. Es muy importante saber que aquí hay recursos de la banca multilateral, de la banca internacional, hay préstamos. Y además, pues como bien lo dijo el alcalde ayer, hay unos contratos y esos contratos simplemente no se pueden romper porque hay un capricho del presidente o el presidente dice que el contrato se tiene que romper para hacer la línea que él quiere, el metro de Petro, que además pues tenemos que empezar a decir el metro de Bogotá, tenemos que empezar a dejar de decir el metro de Peñalosa, el metro de Petro, el metro de Galán, porque la verdad, pues esto es el metro de Bogotá, lo que está en juego es la movilidad de Bogotá. Entonces, pues más allá del debate, si se va a hacer o no se va a hacer, quiero dejarle claro a los bogotanos un mensaje de tranquilidad y confianza hacia el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo porque el metro, como está, se va a hacer y se va a entregar en 2028. Profesor Eder, usted también concuerda con la concejal Cristina de que el metro, como está, va a seguir o usted cree que el poder desde la casa de Nariño puede llegar a generar mella y detener esa línea del metro, generarle modificaciones. Bueno, John, en parte comparto lo que estaba mencionando la concejal Cristina. Realmente el proyecto metro de Bogotá tiene que seguir avanzando. Es un proyecto que, como también se está mencionando, ya tiene un contrato y tiene que seguir adelante. Y aunque sabemos que no es el mejor proyecto metro para Bogotá, en eso quiero ser muy enfático y lo he venido repitiendo en muchas ocasiones, fue el proyecto que logró tener el acuerdo, los recursos estructurarse y sacarse adelante. A veces siempre nos quedamos en la discusión de cuál es el mejor y en esas discusiones pasaron muchas décadas y no podíamos sacar adelante un proyecto y en este momento que tenemos uno en ejecución, pues realmente tenemos que ser muy respetuosos de la ley, muy respetuosos de los contratos porque aquí el gran perjudicado siempre va a resultar siendo la ciudadanía. Entonces, sabemos muy bien que el presidente siempre ha tenido la buena intención de proponer a la ciudad de Bogotá unas soluciones soterradas, que tiene unos beneficios importantes, pero desafortunadamente este es un momento muy complicado porque ya no es de discusión, sino de ejecución. Entonces, si bien el señor presidente también ha tocado unos puntos importantes de conexión en la calle 72, podríamos estar haciendo reflexiones de qué podría hacerse en la calle 72 con la conexión de lo que es la prolongación de la línea 1 o lo que se llama la línea 2 y buscar unas alternativas de mejora donde hay todavía oportunidades de cambio. De lado y lado se pone sobre la mesa el argumento de que los afectados son la ciudadanía. Quienes quieren que continúe el metro y que se haga lo más pronto posible, que no haya retardo alguno, dice los afectados son la ciudadanía. Es que la ciudadanía necesita y quiere el metro, pero también los que quieren ese tramo subterráneo dicen que los afectados son la ciudadanía porque es una obra de infraestructura que según ellos tiene unos errores que se pueden enmendar con ese tramo subterráneo. Profesor Marino, le traslado la pregunta. ¿Qué tan viable es que en unos próximos meses, en unas próximas semanas, no sorprendamos con la noticia de que la primera línea del metro pueda suspenderse, detenerse por alguna acción desde la casa de Nariño? Bueno, sí, yo coincido también con Eder en la concepción de que ya en este momento de ejecución es bastante difícil detener el proceso, que eso tendría también un impacto bastante fuerte para la ciudad alrededor del cambio de esas condiciones. Y también en la reflexión alrededor de por qué de cierta manera llegamos a hacer una línea de estas características elevadas en vez de hacer la primera de una vez subterránea. ¿Cierto? Ahí también tenemos que históricamente mirar cómo ha sido el proceso, las influencias políticas, las influencias económicas que han determinado ese rumbo, que también coincido que es negativo para la ciudad. Hoy en día realmente los metros elevados en todo el mundo están siendo descontinuados, están siendo reemplazados por infraestructura subterránea en la mayoría de las ciudades. Entonces, construir este tipo de infraestructura en Bogotá en este momento, pues digamos que no era la solución ideal. Sin embargo, ya dadas las condiciones en este momento, es muy difícil que el contrato se eche para atrás. También cuando estamos hablando del tema de contratos, por ejemplo, y de adjudicación de responsabilidades, tenemos que recordar que también los contratistas no han seguido a la letra del contrato. Es más, se les han puesto sanciones a los contratistas de la empresa china. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades alrededor de esos temas, yo creo que tenemos que mirar hacia todos los lados, no solamente alrededor de si una persona o el presidente quiere hacerlo, sino las condiciones que nos llevaron a tener esa primera línea elevada que tiene un impacto negativo para la ciudad. Así es, ya está con nosotros aquí en el CETA la concejal Donka Atanasova, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, la involucro entonces en esta discusión y la primera pregunta que planteamos es precisamente ¿qué tan probable es que la primera línea del metro termine suspendida, detenida por las modificaciones que quiere impulsar el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro? Para muchos dicen que eso no es posible, incluso el mismo alcalde Galán dice que jurídicamente no es viable y que él sigue adelante con el metro como está, ni un paso atrás. ¿Pero usted ve alguna posibilidad de alguna modificación? Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y todos, a todo nuestro panel de compañeros y compañeras que están aquí. Muchas gracias por la invitación. En efecto, como lo dices, vamos a ver qué tan probable, yo pienso que no hay que perder la esperanza de que Bogotá tenga el mejor metro para la ciudad, el mejor metro que en efecto está buscando una alternativa que pueda combinar lo que ya se viene avanzando desde el sur de Bogotá, desde Bosa, de manera elevada y pueda soterrarse desde la calle, primera con carrera 24, no porque sea un capricho del presidente, yo en esto quiero ser muy clara, sino porque es la mejor opción de verdad que la ciudad puede tener, ya que la opción elevada por la avenida Caracas, por el ancho de la vía, por el nivel de obra que implica el metro elevado, por el ruido, por las vibraciones, por la distancia entre las estaciones que es demasiado espaciada, por una serie de inconvenientes que se están presentando porque va a terminar eliminando los dos carriles mixtos sobre la Caracas y eso va a hacer que haya un traumatismo muy fuerte para la circulación de vehículos privados por todo el borde oriental de la ciudad. Digamos, por todas estas razones y muchas más, esta es la mejor opción para la ciudad, combinar lo que ya viene andando sin riesgo de perderse con una opción de soterrar lo que falta de tramo de allí en adelante hasta la calle 72. Yo espero que sea posible, yo sé que el alcalde Galán de manera responsable, yo creo que un político que está en una función pública de manera responsable, claro que está pensando en los contratos que ya están firmados, pero yo creo que es posible revisar estos contratos, yo creo que el presidente Petro ha hablado con el consorcio en China y con el Estado chino para que pueda ser posible, digamos, aceptar estas modificaciones, así que si la empresa Metro lo considera y la alcaldía de Bogotá lo considera también en su convenio con la nación, es posible que esos contratos se puedan modificar, así que yo creo que es la mejor decisión que como ciudad podamos tomar, ya que de lo contrario la línea elevada por la Caracas significará un detrimento terrible de la valorización de los predios que están sobre la Caracas y sus alrededores. Pues algunos concuerdan con usted, concejal Donca, en que sí es posible, en que jurídicamente habrá salidas para poder modificar esta primera línea del Metro, lo cierto es que el alcalde Carlos Fernando Galán lleva varias declaraciones siendo enfático y manteniéndose firme en que él va a seguir con el Metro tal y como está, entonces la salida jurídica puede que exista, pero si no existe a la voluntad política difícilmente vamos a ver una modificación. Sin embargo, en este sentido el ministro de Transporte ha terciado en esta discusión, también ha dicho, ha insistido en que el alcalde Carlos Fernando Galán está, digamos, que insistiendo en su error de seguir con el Metro tal como está, él insiste en ese sistema mixto. Y hace pocos minutos, desde Córdoba, se, digamos, pronunció sobre lo que va en esta polémica del Metro de Bogotá. Dijo que si se retrasa, si hay algún retraso en esta obra, podrían incluso desde el gobierno nacional modificar el COMPES. Escuchemos precisamente lo que dijo el ministro de Transporte desde Córdoba. Es desafortunado, nosotros seguimos con ellos una agenda que acordamos, entregamos una información, los documentos se radican mañana formalmente tanto en Alcaldía como en Procuraduría, Contraloría, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se van a subir también a una página web para que todos los bogotanos y colombianos pues conozcan las recomendaciones de la metodología y la aplicación en el piloto de Metro que evaluó cuatro alternativas, dentro de las cuales se consideraron el metro elevado, el metro subterráneo y dos modificaciones que podrían mejorar la solución en el borde oriental. Para el gobierno es importante que Bogotá tenga el mejor metro y frente a eso creo que no bajamos la tarea porque indudablemente la evidencia nos sigue confirmando que la decisión que desafortunadamente desde 2015 modificó el alcalde Peñalosa es desafortunada para Bogotá. El presidente frente a eso ha planteado que nosotros seguimos acompañando el esfuerzo de Bogotá, hay un tema obviamente que tiene que ver con la concurrencia de recursos de otros territorios, pero indudablemente hay unos documentos firmados que podrían sugerir en el evento que el proyecto, como lo hemos evidenciado, empieza a tener retrasos, una modificación de COMPES que no escapa, digamos, al control nuestro en este momento porque indudablemente el proyecto todavía no tiene diseños definitivos aprobados por interventoría, hemos pedido esa información a Empresa Metro porque lo que tenemos conocido a la fecha es que en el borde oriental todos los documentos técnicos están todavía por aprobación definitiva de interventoría, entonces no es cierto que están completos y adicionalmente hemos sugerido también un reforzamiento de intervenciones en el borde sur-occidental, lo que va, digamos, de la 30 hacia el occidente, posibilitando una entrega mayor a la que ha previsto el alcalde Galán e insistimos, digamos, que podemos todavía rectificar el paso en un error que en términos de varios urbanistas y expertos no es lo mejor para Bogotá en el borde oriental, ya no podemos hacer nada sobre el borde sur-occidental, pero es una posibilidad que todavía está abierta. Pues precisamente esas eran las declaraciones del ministro de Transporte, la presión sube y sube por parte del gobierno nacional, si se presentan retrasos podrían modificar el COMPES, dice el ministro de Transporte y asegura además que es mentira que muchos documentos técnicos ya tengan esa aprobación por parte de la interventoría, presionando cada vez más y a estas presiones le sumo otra, que el anuncio y el involucramiento de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado en estos procesos que ya vamos a hablar de eso. Concejal Cristina, ¿qué opina de esta serie de presiones que está ejerciendo el gobierno nacional y las afirmaciones que hace respecto a la modificación de COMPES y demás? Yo la verdad creo que los chantajes y las amenazas no son adecuados para el gobierno nacional ni para un gobernante. Entonces decir que, pues, si hay un error, si hay retrasos, entonces se cambia el COMPES que está bajo su potestad a hacer lo que quieran con nuestra ciudad, pues eso está muy mal, la verdad. Entonces, pues yo sí creo y quiero decirle además al ministro, porque ahí habló del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que este estudio no fue contratado para definir cuál era el mejor metro para Bogotá. Fue contratado para, digamos, tener una discusión específica para una metodología de proyectos férreos en Colombia. Entonces ese es el primer punto. Dejen de decirle mentiras a los colombianos. Esto no es así. Sí, el estudio de la, perdón, la metodología de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no fue para saber cuál era el mejor metro de Bogotá. Entonces las conclusiones las sacó el gobierno Petro y el presidente, no sé de dónde, porque eso no es lo que dice la metodología. También creo que es importante contarle a las personas que el metro actual ya tiene todos los estudios en fase, o sea, ya está todo en fase 3. Cuando el metro que propone el gobierno Petro, hay que, solo está en fase 2 menos los estudios ambientales, pero además hay que volver a contratar estudios de diseños, lo que nos va a costar más a los bogotanos. Hoy ya hemos invertido en el metro de Bogotá 2.9 billones de pesos, más 542 mil millones en el traslado de redes. Entonces, presidente, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Esa plática se perdió porque usted tiene un capricho, que es como no es un metro, no es el metro que usted propuso, no está de acuerdo. La verdad, Bogotá necesita empezar a moverse. Bogotá es un caos en movilidad, y un metro, solo una línea de metro no es suficiente. Hay que crear una red de metros para que Bogotá pueda tener un transporte público eficiente y de calidad, y hay que empezar por la primera. Profesor Eder, ¿usted qué opina de esta serie de herramientas que está utilizando el gobierno nacional para ejercer presión en la alcaldía de Bogotá alrededor del COMPES, de estas afirmaciones que los documentos no tienen aprobación técnica por parte de interventoría y demás? ¿Y usted concuerda con la concejala Cristina de que en caso de que se surja y se apruebe una modificación, mucha plática se perdería o esto no es tan así? John, definitivamente hay que hacer una reflexión histórica en los últimos 16 años, en donde la ciudad ha invertido una cantidad de recursos para hacer estudios, y cada uno de los alcaldes tenía una propuesta. Como ingeniero, como profesor, siempre me saltan las dudas por qué cada estudio estaba dando un resultado diferente. Pareciera que la ingeniería que se estaba haciendo en cada momento tenía como conclusiones muy alineadas a lo que quería cada alcalde. Pero vuelvo e insisto que en este momento no tenemos que estar mirando tanto al retrovisor, es qué estamos haciendo en este momento y hacia dónde vamos. Realmente no nos vemos bien como ciudad ni como país en estas discusiones en medios. Realmente esto debería ser unas discusiones a puerta cerrada, donde se sentaran y colocaran todos los elementos, tanto legales, técnicos, presupuestos, cronogramas, se discutiera y se llegaran a unos acuerdos. Realmente ver al gobierno nacional con su posición, donde cosas son ciertas, y ver al gobierno distrital con su posición, con cosas ciertas y sobre todo algo muy importante, apegado a un contrato que está vigente, que eso es muy, muy importante. Hasta este momento el gobierno nacional no ha podido tener el mecanismo para hacer la modificación legal. Yo creo que nos hemos dedicado a encontrar argumentos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de consideraciones de costos sociales, arquitectónicos, pero no tenemos todavía el concepto legal. En ese sentido, si no hay concepto legal, no hay nada que hacer, hay que seguir con un contrato. Y en este sentido yo creo que el mejor llamado a atención es que las partes involucradas se sienten y realmente construyamos ciudad, porque lo que estamos haciendo aquí también es generar un poco de ruido que no le favorece ni al país ni al distrito en temas legales y contractuales. ¿Qué vamos a esperar con futuros proyectos que salgan a licitación y que empiecen a encontrar esos potenciales proveedores o potenciales contratistas que el gobierno colombiano y el gobierno distrital pueden estar cambiando en marcha los proyectos? Eso no va a buenas señales. Tenemos que cumplir lo que está contratado y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con lo que viene a futuro para la ciudad de Bogotá y para el país. Sí, en medio de esta polémica hay que decirlo que hay teorías jurídicas que favorecen a una parte, otras teorías que favorecen a otra parte, e incluso estudios que favorecen a una y otra parte. Incluso hay estudios que los utilizaron tanto el presidente Gustavo Petro como el alcalde Carlos Fernando Galán. Recordemos que ese polémico estudio, famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el presidente de la República lo utilizó en su alocución y también lo utilizó el alcalde Carlos Fernando Galán, cada uno desde su interpretación. Concejal Donca, de lado y lado hay acusaciones, dice Cristina aquí que hay mentiras por parte del gobierno nacional, que esto es un capricho del presidente Gustavo Petro ¿Usted qué opina frente a estas afirmaciones? Porque también está rondando esa teoría de capricho que se venda la teoría de que una parte subterránea del metro es un capricho del presidente Gustavo Petro. ¿Es tan así? ¿Es un capricho? ¿O hay un argumento sólido detrás que también debe, digamos, tenerse en cuenta? Yo, insisto, yo trabajé con Gustavo Petro en la administración de la Bogotá Humana, yo fui directora de seguridad, he sido también funcionaria pública como subdirectora de participación. Yo conozco lo que significa estar sentado del otro lado de la mesa y tener que tomar las decisiones en términos de los estudios, las finanzas, los contratos firmados. Y en ese sentido, creo que es muy importante primero decir que un presidente no actúa por caprichos, ¿cierto? Un presidente actúa seriamente. Yo les recuerdo que la administración de la Bogotá Humana tuvo el estudio más completo que ha habido sobre el metro y en eso no solamente lo dice el presidente, no solamente lo decimos quiénes estamos en el pacto histórico, lo han dicho todos los técnicos. El estudio predio más completo que tuvo algún diseño del metro de Bogotá fue el diseño que tuvo la Bogotá Humana. Un estudio que estaba listo para empezarse a implementar y que en cambio el alcalde Peñalosa cuando llegó lo echó por la caneca. O echó por la caneca 8 mil millones de pesos que se habían gastado en hacer el estudio más completo y que le garantizaba a Bogotá un metro, no hasta la calle 72, hasta la calle 127. Entonces, ahí sí hubo un capricho, un capricho y unos intereses para privilegiar unos contratistas específicos con los cuales además se corrió a final de mandato de Peñalosa y lamentablemente la alcaldesa Claudia siguió en ese mismo rumbo a firmar y arrancar unos contratos que como muy bien lo dice el ministro de Transporte no cuentan con todos los estudios y documentos técnicos sobre la mesa y eso es verdad. No están los estudios de patrimonio, no están los estudios de cargas urbanísticas, no están los estudios que tienen que ver con planes viales, no están muchos de los estudios ahí. Por eso, el contrato que hoy en día tenemos firmado y que se está ejecutando es un contrato que pone en riesgo a la ciudad, claro que sí. Si ustedes se fijan, ya tenemos unos sobrecostos. Un metro que empezó costándonos 12 billones de pesos va por los 13 y punta y lo que dicen los expertos es que es un metro que nos va a terminar costando casi 30 billones de pesos, lo cual significa más del doble de lo que fue proyectado. ¿Por qué? Porque se afanaron a firmar unos contratos Peñalosa y Claudia con tal de arrancar el proyecto sin que contara con todos los estudios y sin que contara con los documentos técnicos como muy bien lo ha hecho el ministro aprobados por la interventoría. Y esto, para que sea claro, no solo lo ha hecho el ministro en medio de esta polémica, esto se ha venido diciendo y fue uno de los temas claves en la campaña electoral del año pasado. Entonces, quiero que esto quede claro sobre la mesa. Y no hay un capricho, hay una preocupación porque la ciudad tenga el mejor metro. Vuelvo y digo, hay una serie de cosas sobre el proyecto actual del metro que no nos han dicho. No nos han dicho que van a eliminarse los carriles mixtos y en eso yo sé que la conservadora Cristina tiene toda la conciencia de lo que va a ocurrir. No nos han dicho que las pruebas sobre los pilotes que se están haciendo y que ya hemos visto cómo se están desarrollando y el tamaño de esos pilotes en el sur de la Bogotá, ustedes se imaginan esos pilotes sobre el espacio reducido de la Caracas. Solo se han hecho dos estudios de carga y esto no lo dice el presidente Petro, no lo digo yo, no lo dice el ministro, nos lo respondió la Secretaría misma y la Alcaldía de Bogotá en los derechos de pensión que hemos puesto sobre el metro. En todo el recorrido de lo que será el metro desde Bosa hasta la 72, solamente se hicieron 12 pruebas de carga de lo que serán los pilotes que van a soportar el peso de dos trenes que van de lado y lado de manera permanente de forma elevada. Eso no es suficiente. Cuando se empiecen a instalar los pilotes en cada uno de los 600, 800, 400 metros, dependiendo de lo que se ha dicho en los estudios, vamos a empezar a tener muchos problemas porque esos pilotes no van a soportar el peso. Yo estoy aquí de acuerdo con el compañero de panel que ha dicho aquí lo que se necesita es un serio diálogo. Yo de verdad insto al presidente, al ministro, al alcalde que de verdad se sienten en una mesa técnica tranquila, que evalúen la situación de cada uno de estos argumentos porque ustedes lo han dicho esto no se va a tomar la decisión en televisión ni en Twitter. Tiene que tomarse la decisión en una mesa seria técnica. Lo que yo sí digo es que hay muchísimos argumentos muy sólidos para que valga la pena sentarse y reevaluar antes que entregarle a Bogotá un bodrio de metro que no va a servir, que va a desvalorizar un montón de propiedades que va a imposibilitar que circulen los vehículos privados por la Caracas que además sumado a la carrera séptima verde también va a ocurrir por la séptima y vamos a tener un borde oriental de la ciudad absolutamente colapsado. Esto no es un capricho esto es muy serio y esto lo hace gente que le importa a la ciudad. Bogotá es la ciudad más grande de este país. Tiene una concentración de una cuarta parte de nuestra población del PIB y es muy importante que de verdad podamos tomar las mejores decisiones. Entonces yo sí insto que ese diálogo se haga y también que se tome en cuenta la participación ciudadana. Yo creo que es fundamental que hagamos un cabildo, un encuentro, un diálogo con la ciudadanía que vive y que es propietaria de los predios en la Caracas y alrededor de la Caracas para ver también qué es lo que la gente está temiendo de este proyecto. Ya voy con usted profesor Marino para conocer su punto de vista sobre este tema pero quiero darle la palabra a la concejal Cristina porque digamos que hay unos señalamientos, unas aseveraciones que hizo la concejal Donca al respecto y quiero trasladarle la pregunta concejal Cristina sobre lo que dice la concejal Donca. Dice que no es un capricho por parte del gobierno sino el capricho podría venir de otros lados de Peñalosa, de Claudia López y de esta administración que quiere insistir en esta línea del metro elevada y además que la alcaldía de Bogotá no le ha contado todos los detalles del metro a la ciudadanía que pondrían en riesgo la obra y desde luego a la ciudadanía misma. Esto es así, es importante que a los televidentes les quede claro esto que se dice aquí sobre esta mesa. Bueno, vamos por partes. Yo, la verdad, pues, el capricho sí es de Gustavo Petro, el capricho pudo haber sido en su momento de Enrique Peñalosa, de Claudia López y de Carlos Fernando Galán, no. Ya los contratos están firmados. Entonces, es un capricho acabar con esos contratos. Les quiero contar, donde se cambien esos contratos nos pueden demandar las empresas que, digamos, participaron en la licitación y no ganaron. ¿Quién va a pagar esas demandas? Porque el gobierno nacional no lo va a hacer, como dice que va a pagar la subterranización del metro, pero también hace como dos meses dieron que no había con qué, pues, no hay con qué mantener a este país, que seguramente va a haber que hacer otra reforma tributaria. Entonces, pues, ¿de dónde va a salir la plática? Es la pregunta principal. Y no, yo sí estoy convencida de la transparencia de esta administración. Les quiero contar, esos estudios están hechos. Y, pues, yo, digamos, para aquí un poco controvertir a mi compañera de la consejera de la consejera de la consejera el donca, miren, los estudios del metro de Gustavo Petro no estaban completos. Llegaban a fase 2. El único estudio completo era el estudio ambiental. Entonces, también, pues, hay que tener eso en cuenta. Los pilotes se están haciendo, están, digamos que, soportados técnicamente. La fábrica de pilotes está en el patio taller actualmente, es la primera de este país, es una cosa impresionante, además, donde también se hacen las columnas en U. Pueden ir a verlo, no en un helicóptero, por favor, como el ministro de transporte, los pilotes, les voy a explicar, son subterranizados, no se ven desde el aire, pero, pues, pueden ir a verlos en el patio taller, pueden ir a ver las columnas que ya se han puesto, que son ocho. Entonces, yo sí los invito a que, uno, crean en esta administración y, dos, todos esos estudios, todos los soportes, todo es público. Entonces, por favor, investiguen, entren al SECOP, entren a la página del metro, donde están los reportes de la interventoría y de la constructora. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, digamos. Profesor Marino, quiero conocer su punto de vista frente a este tema. Aquí, sobre la mesa, se ha dicho que no están completos la aprobación por parte de la interventoría de muchos documentos de la primera línea del metro. La concejal Cristina dice que eso es público y que investiguen porque, efectivamente, si hay una aprobación, todo es transparente. Sin embargo, la concejal Donca dice lo contrario. Quiero preguntarle su punto de vista. El adelantar esta línea de metro tal y como está pondría en riesgo a la ciudadanía teniendo en cuenta estas aprobaciones técnicas y qué opina entonces de estas presiones que ejerce el gobierno nacional sobre la alcaldía con las afirmaciones que vimos del ministro de Transporte. Adelante. Bueno, yo sí creo que lo importante es que se continúe de cierta manera y que los procesos pues no se sigan eternizando porque es lo que hemos visto realmente que la discusión política pues ha afectado todos estos procesos no solamente de movilidad en la ciudad sino de muchos de los sistemas de la ciudad que no están funcionando. Ahora pues nos estamos enfocando solamente en la movilidad pero la agenda es grande y lo importante es también que aprendamos de esta experiencia o sea qué fue lo que nuevamente nos llevó a estas circunstancias de tener este conflicto en una fase tan avanzada de un proyecto ¿cierto? Para que a futuro cuando hagamos el resto de las otras líneas y salgan este tipo de conflictos y salgan este tipo de distintas agendas podamos buscar una mejor resolución efectivamente la mejor resolución no es llevar esto al terreno político al terreno mediático y empezar digamos a atacarse un partido o una posición política a la otra porque eso pues realmente no es no ayuda a la construcción y el avance del proyecto en este momento como lo decíamos y lo han pues digamos ya afirmado bastantes miembros del panel el costo digamos jurídico para la ciudad de cambiar el proyecto es demasiado alto y en total pues digamos la afectación que se generaría es supremamente fuerte pero también pensando también a futuro ¿qué tal si por ejemplo hiciéramos estudios de esa afectación que va a tener esa línea elevada? como lo decían por ejemplo el impacto que va a tener en la calidad de vida de las personas que viven alrededor de la avenida Caracas va a ser fuertísimo eso hay que factorizarlo también hay que factorizarlo también en todos esos estudios porque es que no se le ha dicho realmente a la ciudadanía cómo va a ser hemos visto unos renders imparciales no hemos visto ninguna visualización completa de cómo va a ser cómo va a pasar esa línea en una avenida digamos por unas dimensiones tan pequeñas que va a generar una fractura urbana como la que acuérdense fue el famoso corredor de la Caracas que se hizo pues digamos en otras administraciones creo que puede Pastrana si mal no estoy y que generó una fractura de una visión que generó unos problemas de seguridad de violencia de ruido en el corredor de la Caracas eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque es que eso también se traslada en afectaciones económicas o sea el tema de la calidad de vida de la gente si lo miramos en perspectiva también termina volviéndose un costo para la ciudad la gente cuando no tiene buena calidad de vida se enferma cuando está expuesta a esas condiciones de ruido constante de sombra que va a generar por ejemplo esta infraestructura también se afecta a la calidad de vida de las personas entonces eso es importante tomarlo como experiencia y que las próximas discusiones como bien lo están comentando sean discusiones mucho más consensuadas en mesas técnicas donde miremos y evaluemos de una vez por todas la mejor alternativa para la ciudad y que no dejemos que distintas posiciones políticas nos enreden la agenda porque llegamos a este metro que pues como hemos comentado han comentado muchos de los panelistas no es bueno para la ciudad y eso hay que reconocerlo hay que reconocerlo así digamos ya esté construido pero tiene un impacto negativo negativo para la ciudad que no tendría un metro subterráneo entonces eso en las próximas líneas tiene que realmente estar en la agenda y que aprendamos a no llevar estas discusiones y a elevarlas a a este digamos conflicto que ya se vuelve un conflicto nacional y que definitivamente pues no nos ayuda en la solución del proyecto sí y ya vamos a ahondar en ese tinte político que ha tenido esta discusión alrededor del metro de Bogotá y además de todo lo que viene porque tenemos que también pensar a futuro en una línea 2 en una línea 3 del metro aquí en la ciudad pero después de esta intervención del profesor Marino yo sí quiero que hablemos en plata blanca concejal Cristina profesor Eder concejal Donca porque hay una afirmación digamos que está sobre la mesa y que sé que a los televidentes le preocupan dice el profesor Marino no se ha contemplado el daño a la calidad de vida de los ciudadanos que puede contemplar esta línea del metro elevada concejal Cristina le doy la palabra esto es así es cierto los bogotanos deberían preocuparse por daños a su salud por daños a la calidad del aire va a ser catastrófico una línea del metro elevada en una ciudad a futuro es así hagamos la pedagogía necesaria desde su punto de vista y ya le doy la palabra a la concejal Donca y al profesor Eder al respecto porque tenemos que hablar de manera sincera y en plata blanca a los ciudadanos porque están preocupados con lo que pasa no solo porque se va a demorar sino porque desde muchas perspectivas esta línea elevada podría traer perjuicios es así por supuesto hablemos en plata blanca no la línea elevada no trae perjuicios les voy a explicar por qué hablan de una fractura urbana ustedes que creen que hace una autopista urbana que es lo que es hoy la Caracas y pues la autopista y digamos la 30 en Bogotá se han hecho varias eso genera una fractura urbana en cambio el transporte público lo que hace es permitir la unión de esas digamos de esas dos espacios fracturados que es lo que hay hoy en la Caracas que es lo que hay que resolver entonces no en el tema de contaminación ambiental y para la salud vengan si la gente usa más el transporte público si tenemos un transporte público eficiente digamos competitivo y limpio que es lo que va a ser el metro pues hay menos afectaciones para la salud las personas además les permite bajarse del carro y de la moto lo que crea menos pues reduce la contaminación ambiental cuando hay trenes limpios cuando hay buses limpios cuando hay transporte público de calidad y la gente digamos las personas lo usan se reduce el daño ambiental y sobre todo pues es importantísimo aclarar lo que más produce emisiones en esta ciudad es el transporte y qué tipo de transporte el transporte de carga entonces esto es otra discusión que como ciudad tenemos que tener que hoy no la pues no se va a dar no nos invitaron para eso pero no el transporte público y mucho menos el metro por favor además el tema de la sombra la altura del viaducto se diseñó para que pueda entrar la luz para que la luz digamos pueda pasar y no haya una oscuridad total y se vuelva además un tema de seguridad abajo se pasó se está digamos discutiendo en el consejo un proyecto para hacer como aprovechamiento económico y cultural y deportivo debajo de los puentes eso o sea un viaducto bien planeado con el espacio público bajo el viaducto bien planeado al revés va a mejorar mucho más el espacio público que hay ahí entonces pues yo si no estoy de acuerdo la verdad y decir que va a haber afectaciones a la salud y al ambiente y al revés entonces puede haber un tema de afectación de vista digamos de paisaje pero otra vez eso se puede manejar en muchas partes del mundo existe el metro elevado yo viví en Washington muchos años y al metro solamente en un pedazo de subterráneo de resto es elevado si se puede manejar si se sabe manejar y yo estoy convencida de que esta administración va a saber manejarlo y se han hecho los digamos se está trabajando para que esto no afecte a la ciudadanía bueno para la concejal Cristina concejal Donca es mentira todas estas afectaciones a la salud y ambientales que se han puesto sobre la mesa que decir porque aquí hay unas declaraciones transversalmente opuestas mientras la concejal Cristina dice que es todo lo contrario la concejal Donca dice que si hay afectaciones se deben preocupar los bogotanos yo invito a todos y a todas a que voy a pasarles a ustedes al canal del estudio aunque está en la página del ministerio de transporte lo pueden revisar esta es una tabla que la sociedad colombiana de ingeniería hizo dentro del estudio que a muchos les ha parecido poco valioso no se ve allí entonces voy a explicar lo que hace esto es comparar más de 20 variables distintas entre la opción de la carrera 13 subterránea hasta la calle 127 que fue la opción que en su momento el alcalde Petro diseñó para la ciudad y que tenía todos los estudios está la opción de la Caracas elevada que es la segunda que estudia la opción de la Caracas subterránea y finalmente la opción de la carrera 13 subterránea y un pedacito de la Caracas entre la estación de las flores y la calle 72 subterránea que es finalmente la que está proponiendo el presidente al alcalde Galán que se considere aquí se estudian todas estas variables solo les voy a mencionar las variables que la versión elevada que tanto se defiende y que sí en la página concejal todavía no están los documentos técnicos aprobados de muchos de los variables pero los voy a mencionar las variables que esa opción elevada que hoy en día se está construyendo y se está defendiendo ni siquiera está considerando dentro de su diseño la seguridad ciudadana la contaminación hídrica la valorización predial la variación de la ocupación laboral los ingresos tarifarios el esquema de financiamiento la contaminación visual el ruido y la vibración la afectación al comercio la generación de residuos sólidos estas son variables que las demás opciones de diseño del metro tienen en cuenta y esta opción elevada ni siquiera considero dentro de los estudios previos y los documentos técnicos entonces no sé con qué criterios nos vienen a decir que todas estas maravillas van a pasar yo quisiera por un segundo que todos cerráramos los ojos y nos ubicáramos en la avenida Caracas que todos conocemos hasta la calle 72 cierto desde la calle primera que es una avenida no tan ancha claro yo estoy de acuerdo que hay lugares del mundo entre otras Medellín donde existe el metro elevado pero es distinto cuando tú colocas un metro elevado en una avenida del tamaño de la carrera 30 de la autopista sur que cuando tú colocas un metro elevado en una avenida del tamaño de la avenida Caracas que ya además tiene Transmilenio cierran los ojos e imagínense en ese espacio pequeño una construcción de seis pisos de alto en la cual gran parte de los edificios cierto que están ya sobre los Caracas en ese tramo van a quedar por debajo yo quisiera invitar de verdad a la gente que defiende esta opción y que dice que es una opción digna bella y ambientalmente sostenible para la ciudad para que se vaya a vivir a un predio de esos en la avenida Caracas que se vaya a vivir al cuarto al quinto al tercer piso de uno de esos edificios de la Caracas en los cuales va a abrir su ventana y a esta distancia más o menos va a tener un metro pasando cierto pero además va a tener un metro encima de su casa pasando con todo el ruido y toda la vibración y yo quisiera que me dijeran que esa es una opción digna para la ciudad pero además vuelvo y digo unos pilotes y unas columnas que yo quiero que miren las fotos que están en las páginas donde están ya esos pilotes instalados en el sur de la ciudad y se imaginen esos pilotes en el centro de la Caracas pasando ya lo dijo el alcalde vamos a tener que sacrificar sacrificar nótese la palabra sacrificar estaciones de Transmilenio que ya nos costaron plata a los bogotanos y a las bogotanas las vamos a tener que eliminar y ponerlas fuera de orden porque no caben a Caracas los pilotes del metro y las estaciones de Transmilenio conviviendo vamos a tener unas estaciones espaciadas por 1800 metros por favor díganme dónde está la dignidad de esto para un pasajero otra cosa que estudia este estudio compara perdón otra variable tiene que ver con la cantidad de tiempo que se ahorra en viajes la ciudadanía y fíjense que en la versión elevada de la Caracas solamente nos ahorramos 3 millones 915 mil 388 horas a lo largo de todos estos años en cambio en la versión de la subterránea nos ahorramos 6 millones 915 mil 498 horas así que son de verdad detalles muy importantes otra cosa que el mismo estudio muestra de la sociedad colombiana ingenieros y que ya la alcaldía lo reconoció y es que la interconexión por ejemplo en la 72 con otras modalidades de transporte por el espacio por lo pequeña que es la Caracas allí por el poco tiempo que hay por las escaleras que hay que generar para que se conecte el metro con las otras opciones de transporte va a hacer que una persona camine entre 12 y 20 minutos dependiendo del ritmo de caminar de la persona para bajarse del metro y conectarse a otra opción de transporte díganme ustedes que sentido tiene eso en un metro que está buscando quitarle tiempo de transporte a la ciudadanía y ahorrar ese tiempo el tiempo que yo ahorro por ir en un metro lo voy a tener que gastar para pasarme al transmilenio entonces yo digo viendo todo esto yo digo yo pelo a la sensatez esto no es un tema simplemente de visiones políticas sino de la sensatez con la ciudad díganme si todas estas características de verdad nos garantizan un metro digno teniendo en cuenta que ni siquiera tuvo en cuenta todas estas variables dentro del estudio y explíquenme por qué es mejor esto que poder sentarnos y discutir la opción para combinar de la mejor manera como la misma concejal Cristina ahora le digo se combina en Washington un metro elevado con un metro subterráneo ¿por qué? porque hay pedazos de la ciudad por los cuales un metro elevado no tiene sentido porque lo único que hace es generarle riesgos, demoras contaminación ambiental visual a la ciudad claro que todo metro funcionará de manera eléctrica y no va a contaminar pero también en las variables del estudio contamina menos el subterráneo que el elevado entonces yo invito a la ciudadanía que mire este estudio que está en la página del Ministerio de Transporte y pueda de verdad con sensatez con tranquilidad comparar las variables y darse cuenta cuál es la mejor decisión para la ciudad ese estudio concejal Donca de la sociedad colombiana de ingenieros como repito fue usado por el presidente Gustavo Petro en su locución para explicar la importancia de ese tramo subterráneo pero además fue usado por el alcalde Carlos Fernando Galán también a su interpretación para que se siga adelante con esta línea metro entonces también es confuso pero en eso yo quiero hacerte una claridad discúlpame no es que haya una y otra interpretación o sea los datos son los mismos lo que dijo el alcalde Galán y en eso tiene razón y es que el objeto de este estudio no es obligar a Bogotá a que haga un metro de una otra manera el objeto de este estudio es evaluar distintas opciones y alternativas que para el para el en general la modalidad férrea de transporte en el país se están teniendo en cuenta y dentro de ellos se hizo la evaluación de las instituciones del metro que arrojó unos resultados que el alcalde Galán conoce muy bien Sí, bueno fue el estudio entonces con el que el alcalde Carlos Fernando Galán le anunció a la ciudad que va a seguir con la línea del metro tal y como está profesor Eder usted tiene la palabra vemos a la concejal Cristina dando un parte de tranquilidad diciendo que es mentira esas afectaciones a la salud y al ambiente que están planteando desde algunos sectores a la concejal Donca dando un panorama podemos decir que catastrófico de lo que sería una línea de metro totalmente elevada para la ciudad explicando muy bien sus sectores y demás usted desde su punto de vista técnico ¿qué opina al respecto? la gente quiere saber qué tan ciertas son esas afectaciones a su día a día a su cotidianidad a su aire que va a respirar etcétera Bueno John aquí hay que ser muy honestos con la ciudadanía y es que todo proyecto tiene impactos aquí no podemos decir que no hay un proyecto que si el elevado o el mixto no tiene impactos ambos tienen impactos y cuando escucho a las dos concejales casi que me hubiera gustado haber presentado este debate en el momento que se estaban evaluando las alternativas antes de tomar una decisión de ciudad lo que está pasando en este momento es una clara evidencia de lo que no debe pasar en una buena administración pública y en una buena ingeniería no podemos llegar en estas alturas de un contrato en ejecución a debates donde la consejera Cristina tiene en parte la razón y en parte la consejera Aldonca entonces eso me deja un sinsabor que no debería ocurrir de aquí en adelante en los otros proyectos en la línea 2 en los trenes de cercanías y no solamente en Bogotá sino en los proyectos que hace la nación en general no podemos estar en discusiones a medias también es muy importante y nosotros en la Universidad de la Salle hemos hecho algunos sondeos con la comunidad y hay muchas personas que no conocen con claridad todos los efectos que tiene el proyecto y también es cierto que lo que está mencionando la consejera Cristina en parte se ha discutido qué se va a hacer con el espacio público debajo del viaducto ese es un gran reto pero yo he sentido que ese reto se lo están dejando al alcalde que le toque ha sido una discusión que se ha venido ciñendo desde el mismo momento de la estructuración del alcalde Peñalosa y siempre ha quedado como ese va a ser un tema que le va a tocar al que le toque no es un tema que se ha venido madurando hay un tema que sí es muy importante y es qué vamos a hacer con ese espacio público y que no sea una propuesta de al que le toque sino tenemos los recursos para todos esos aprovechamientos para temas de accesibilidad aquí yo creo que viene un mensaje para la línea 2 y concuerdo con el señor presidente que no es una línea 2 es la prolongación de la línea 1 porque en este momento la línea 1 usted la ve y es simplemente una línea que realmente no va a tener una capacidad de viajes importantes en la ciudad de Bogotá si no se complementa con la línea 2 o con la red general de trenes que debería existir en la ciudad de Bogotá el tema del impacto con Transmilenio cerrar estaciones empezar a tocar la columna vertebral del transporte público de la ciudad de Bogotá ese impacto no se ha dimensionado con claridad y solamente lo vamos a encontrar en el momento que estamos haciendo las intervenciones y hay un agravante no hicimos el proyecto de la carrera séptima concuerdo incluso que el alcalde Peñalosa para mi gusto para lo que he percibido para lo que fueron los estudios tuvo la propuesta más completa del corredor de la carrera séptima y ese corredor es el momento donde el alcalde Galán todavía no ha dado una claridad qué vamos a hacer con él cuando nosotros estamos hablando de la construcción del proyecto de transporte público de la ciudad de Bogotá estamos hablando de construir el metro elevado de acuerdo pero también en paralelo teníamos que estar haciendo la continuación de la carrera décima con la carrera séptima hacia el norte y eso lo que iba a permitir es que en un momento dado cuando tuviéramos intervenciones graves sobre la Caracas parte de la carga del transporte público se iba a direccionar a la carrera séptima en este momento no hay troncal de carrera séptima entonces qué va a pasar con la movilidad del transporte público en ese borde oriental que claramente en este momento puede estar movilizando más de 42 mil personas horas sentido en las horas pico la concejal Donca también tiene un llamado a atención y justamente lo articuló con el proyecto de la doctora Claudia López en su administración cuando nosotros teníamos la intervención de la Caracas se sabía eso se sabía yo creo que si la comunidad no tenía la suficiente información no habían dudas cuando se hacía el proyecto de metro elevado se quitaban los carriles de transporte mixto sobre la Caracas porque no hay espacio teníamos que aprovechar todo el espacio de la Caracas y en la séptima la propuesta del alcalde Peñalosa mantenía parte del tráfico mixto cuando llega la propuesta de la doctora Claudia ella está anulando el tráfico mixto desde el centro de la ciudad hacia el Chico aproximadamente entonces si no hay corredores de transporte mixto ahí vamos a tener un efecto sobre la carga sobre el transporte escolar y todo esto se va a traducir en un congestionamiento que tampoco hemos valorado cuál va a ser la solución vamos a cargar la circunvalar vamos a cargar la 3 o la 11 que ya está congestionada o vamos a desviarlo por la 17 ahí hay unos impactos que no sabemos y solamente los vamos a identificar en el momento que ya esté todo ejecutado y pues viene una reflexión importante y es cuáles son las propuestas también en transporte mixto porque el transporte público comparto lo que dice es la concejal ese es el ideal pero tenemos una amenaza clara y es que las personas en este momento están tomando la decisión de no utilizar el transporte público está siendo costoso tenemos proliferación de las motos entonces aquí tenemos un tema gravísimo y es que estamos bajo una idea muy positiva de que cuando llegue el metro vamos a tener un mundo mucho más ideal del transporte público pero yo creo que vamos a tener una situación muy complicada en cuatro años si terminamos el metro elevado y es donde están los pasajeros que hoy tenemos seguramente muchos de ellos se nos habrán bajado y estarán en las motos profesor Marino conocer su opinión sobre el futuro precisamente como lo dice el profesor Eder de la línea 2 la línea 3 del metro que le espera a Bogotá con estos encontrones políticos y técnicos alrededor de esta obra de infraestructura a futuro esto podrá afectar esta obra en la ciudad y además preguntarle por un tema y es la interferencia que podría hacer la agencia nacional de la defensa jurídico del estado de acuerdo a la instrucción que le dio el presidente Gustavo Petro para según él proteger los dineros del estado si avanza la línea del metro tal y como está bueno acerca del futuro de lo que va a ser el sistema pues es claro que todos este tipo de experiencias tienen que ser obviamente aprovechadas para que esto no pase ni en la línea 2 ni en la 3 ni como decíamos en los trenes de cercanías o en las futuras líneas por ejemplo de metro ligero o tranvía que es otro tipo de solución que es absolutamente viable para Bogotá pero que por uno u otro motivo también muchas veces de carácter político se ha descartado y que funciona perfectamente en muchas ciudades y es cierto que obviamente muchas ciudades tienen metros elevados pero pues cuando se tiene el perfil necesario para tener el metro elevado para que no tenga un impacto en la calidad de vida de la gente que vive alrededor es obviamente adecuado lo mismo si hablamos de un metro digamos o un subterráneo esos subterráneos también pueden tener impactos negativos o positivos cierto o sea pueden ser sitios donde se aproveche realmente toda la base digamos subterránea de la ciudad que eso aportaría muchísimo a la descongestión de todos los digamos otros sistemas que están actualmente de superficie y realmente es perderle el miedo a aprovechar esa ciudad subterránea o sea aprovechar los espacios subterráneos de la ciudad que muchas ciudades también lo hacen de manera segura y que se convierten también digamos en otras formas de movilizarse a eso digamos o a ese tipo de reflexiones futuras de la movilidad digamos debemos llegar no solamente de cómo nos movemos sino cómo crece la ciudad cómo se concentra la ciudad por ejemplo alrededor de esos sistemas de transporte si vamos a hacer un modelo de desarrollo orientado al transporte donde vamos a densificar la ciudad alrededor de esas líneas o si vamos a seguir dispersando la ciudad hacia la periferia con la cantidad del impacto ambiental y social que esto nos trae esas son también reflexiones importantes no solamente por dónde va el metro sino cómo crece la ciudad alrededor de ese metro es claro que la ciudad que está organizada alrededor de ese sistema de transporte público tiene muchísimas más ventajas para no solamente para la ciudad sino para la calidad de vida de las personas eso también es importante y lo traigo a la mesa de discusión porque estamos hablando desde el crecimiento de Bogotá no solamente estamos hablando de una línea sino que esa línea nos va a traer una cantidad de cambios en las dinámicas inmobiliarias en las dinámicas territoriales y que también puede fortalecer conceptos por ejemplo como el concepto de proximidad en el urbanismo o las famosas digamos ciudades de 15 o 20 minutos donde todos los servicios que necesitamos estén a una distancia digamos que sea manejable para la mayoría de la población profesor Marino perdón que lo interrumpa sí señor nos queda menos de un minuto y quisiera darle la palabra a estos segunditos a la concejal Cristina ya que se ha puesto sobre la mesa todo este tema de las afectaciones para que ella pudiese finalizar rápidamente concejal Cristina sobre esta perspectiva alrededor de lo que sería el futuro de la ciudad con esta línea tal como está miren las siguientes líneas pueden ser subterráneas digamos es una discusión que tiene que tener la ciudad estoy de acuerdo con todos ustedes cuál es el mejor pues la mejor discusión de ciudad y aquí pues digamos que el profesor Marino introdujo pues dijo un tema un tema muy importante que es el desarrollo orientado al tránsito cuál es el modelo de construcción que queremos una línea elevada igual que una subterránea da digamos la posibilidad de densificar de hacer una renovación urbana alrededor de las estaciones que además si Bogotá si el distrito y la administración saben aprovecharlos además le puede traer unos muy buenos recursos a la ciudad puede renovar las áreas traer más vivienda y la verdad mejorar la calidad de vida de todos entonces yo creo que es algo importantísimo que tenemos que conversar pues ahí está entonces distintos puntos de vista distintas perspectivas sobre el futuro de esta obra de infraestructura tan importante para la ciudad el metro de Bogotá estaremos atentos a lo que pase y a esta puja política entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán a la concejal Don Catanasova a la concejal Cristina Calderón al profesor Eder Belandia y al profesor Raúl Alberto Marino a todos los cuatro gracias por acompañarnos por su tiempo por su conocimiento lamentablemente estamos muy cortos de tiempo tenemos que despedir a ustedes mil gracias por su sintonía y como siempre la invitación a que siga con nuestra programación esto es Cable Noticias 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 ¡Gracias!